Julio Ponce Leroux nuevamente arremete contra la SBS. La defensa del controlador de SQM presentó una querella contra las tres máximas autoridades de la Superintendencia de Valores y Seguros por el delito de prevaricación judicial y administrativa, el que se habría cometido al formular los cargos y la investigación del caso Cascadas. La acción judicial fue presentada este lunes ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago contra el titular Fernando Coloma, el intendente de valores Hernán López y el jefe del área de cumplimiento de mercado de la SBS, Hugo Caneo. En concreto, se cuestiona la forma en que el superintendente ha llevado el proceso. Se le acusa de imparcialidad por no investigar equitativamente a los otros actores que habrían hecho operaciones similares en las cascadas de SQM, como las AFP y el Fondo de Inversión Moneda Z. El abogado creyente Jorge Bofill fue incluso más allá y recalca que en el informe de formulación de cargos, el superintendente detalló las operaciones en que estaban involucrados Ponce y personas ligadas a él, pero que cuando se trató de transacciones de firmas ligadas al presidente Sebastián Tiñera, Coloma las pasó por arriba y señaló que quien debe dar las explicaciones es la SBS. Desde el gobierno reiteraron su apoyo al superintendente. ¿Y si usted sigue respaldando la gestión del superintendente Coloma en el fondo? Absolutamente. Tiene el respaldo completo del gobierno. Julio Ponce con esto simplemente trata de distraer la atención. Lo que pretende es básicamente centrarse en la situación de los denunciantes y de la superintendencia de valores y seguros. Sin embargo, él trata también por esta vía evitar hacerse cargo de los antecedentes concretos y específicos a partir de los cuales se fundan los cargos determinados que se han formulado en su contra, que tienen fundamento y que han originado cargos tanto por la superintendencia de valores y seguros como además una imputación penal que se está investigando hoy día en el Ministerio. Gracias por ver el video.